¡Hey what up guys gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a usar el chat de texto en Gears 5 Es algo realmente muy sencillo Para que no se nos trabe el chat Y podamos poner algo, tendremos que Poner pausa y luego presionar el botón de chat Así de fácil podremos poner cualquier mensaje Sin más, espero que les haya gustado Soy Rascali y nos vemos a la próxima